¿Listo, gracias? Cientos de niños en Tijuana se reunieron en el Peter Piper Pizza en Macroplaza y celebraron por adelantado su Día del Niño. Comieron pizza que ellos mismos hicieron y también recibieron 200 pesos en fichas para que pudieran divertirse a lo grande. Este evento fue dedicado a los niños para festejarles su Día del Niño, que es este próximo sábado 30 de abril. Los pequeños ganaron esta oportunidad gracias a una promoción que dio el restaurante junto con Pulsar 107.3 y además de comer aprendieron cómo hacer su propia pizza. Ellos llegaron con su cupón que les otorgaron ustedes, pasaron la caja, les dieron su cupón para hacer su propia pizza, ellos prepararon su propia pizza, pusieron Peroni en su pizza, vieron cómo es el proceso y pasaron a juegos. Aquí no solo disfrutas de la tradicional pizza, también hay variedad como espaguetis, ensaladas, aperitivos, postres como canelazos y nieve de diferentes sabores. Y en el área de juegos, los pequeños de todas las edades tienen muchas selecciones, pueden sacar peluches, jugar en motos y distintos juegos de video y mucho más. Sí, al jugar se les dan tickets y los tickets los pueden canjear por algunos premios. Los invito este sábado 30 de abril a las sucursales de Baja California, tenemos en Minarete, Macroplaza y playas. Les invitamos a tener sorpresas, juegos, regalos para que todos los niños se diviertan en su día. Movimientos circulares En Tijuana, para UTVU y Radio Info. ¿Está rica?